Blanca Suárez abre su corazón en el último post de su blog para la revista Vogue en España titulado La cuenta atrás. La actriz nos deja pistas sobre algo que puede cambiarle la vida y que está por venir. Cuando somos pequeños soñamos como seremos de mayores. Esta es una de las frases destacables de la enigmática entrada de Blanca Suárez, donde no para de hablar de cómo se ve en el futuro y el gran recorrido que ha hecho hasta el día de hoy. Una vista atrás donde la actriz hace un repaso a las ilusiones que tenía cuando era pequeña y a las posibles profesiones que se planteaba en su momento. Algo tan sorprendente como que quería ser cajera o dependienta por la emoción que le causaba el pitido de las cajas registradoras. Pero a día de hoy en cuanto a su trayectoria profesional la actriz no puede tener queja ya que ha conseguido llegar a lo más alto y sin embargo tiene pinta de que seguirá cosechando éxitos y además ha encontrado el amor en los brazos de Dani Martín. Lo cierto es que algo bonito está por venir y me encantaría compartirlo con todos vosotros lo antes posible. Queda poco. Con este mensaje deja claro que algo nuevo llegará a la vida de Blanca Suárez y todo el mundo comienza a especular. Estaríamos hablando de un embarazo o quizá de una nueva película o una potente campaña publicitaria. Lo que está claro es que lo que venga está dispuesto a poner patas arriba la vida de Blanca Suárez porque cuando menos te lo esperas tu sueño se cumple.